Hermosa, orgullo axaqueño, única, el público se rindió a sus pies y a Licha aparicio en los Golden Globes. Foto, Getty Images primero fue la revista Vanity Fair, luego Vogue en su edición británica. La vimos lucir lo mismo en el show de Jimmy Kimmel que en Variety. La mexicana Yalicha Aparicio se ha convertido en un fenómeno mundial que brilla por doquier y la entrega de los Globos de Oro, Golden Globes, no ha sido la excepción. Este domingo la protagonista de, Roma, de Alfonso Cuarón se robó la gala de la entrega 2019 de los premios considerados la antesala del Oscar. Foto, Charlie Galay, Getty Images for Netflix, ataviada con un vestido Miu Miu, la famosa casa de modas fundada por Prada, Yalicha fue el objeto de las miradas. Con vuelo y un curioso escote, la prenda con tonos plateados generó una ola de comentarios, de expertos, aficionados de la moda y público en general. Foto, Charlie Galay, Getty Images for Netflix, la oaxaqueña de 26 años se ha ganado el corazón del público por su soltura frente a las cámaras a pesar de no tener experiencia en la farándula. De acuerdo con su propia versión, ella audicionó para el papel de Cleo casi por casualidad pues su hermana se enfermó el día que Cuarón seleccionó a la protagonista. Orgullo oaxaqueño, escribió un usuario entusiasta en una de las imágenes que compartió la cuenta oficial de Netflix en Twitter de Yalaista. La sonrisa de Yalicha se hizo más grande durante la ceremonia pues el filme que protagoniza ganó como, mejor película extranjera, y, mejor director. Que linda, Angie Vanessa, arroba punky barra baja 2 1, Januari 7, 2019, es única, la adoro, es bellísima, fueron otros de los comentarios de los fans en las redes sociales. Es única, como la adoro, Ana Tzuckel, arroba Ana Tzuckel, Januari 7, 2019, desde que, Roma, comenzó a ganar premios por el mundo, la belleza de Yali, se hizo de un lugar en revistas y programas de televisión, a pesar de las críticas que ha recibido de un sector del público reacio a renunciar a los estereotipos de belleza impuesto. México debería aceptar la belleza indígena, ha proclamado Yalicha, que se ha manifestado orgullosa de sus raíces indígenas en varias ocasiones.